Hola chicos, quiero darles la bienvenida a una clase introductoria que vamos a realizar el día de hoy en el área de comunicación y lenguaje. Específicamente vamos a trabajar con una comprensión lectora que nos va a ayudar a poder nosotros ejercitar nuestra mente, poder seguir desarrollando la capacidad lectora, la capacidad de comprender, de poder interpretar lo que nosotros leemos en algún texto, un párrafo o algún cuento, cualquier escrito que nosotros podamos comprender lo que estamos leyendo. Así que quiero pedirles que para esta actividad prestemos muchísima atención para poder realizar todo de la mejor manera. Vamos a hacer esto de manera ascendente, que quiere decir que vamos a ir de lo más fácil a lo más difícil. Y aquí vamos a encontrar nosotros un pequeño cuento. Su título es Un viaje al zoológico. Vamos a leer, siempre recordando que debemos de respetar los signos de puntuación. Dice, Mario hizo un viaje al zoológico. Él vio un gran león. El nombre del león era Leo. A Mario le gusta el zoológico. Ahora vamos a hacer una lectura silenciosa. Quiere decir entonces que solamente con nuestra vista. Vamos a iniciar. Perfecto. Después de haber leído, vamos a hacer nuestra comprensión lectora. Nuestra primera pregunta nos dice, ¿a dónde fue Mario? ¿Fue a una granja o a un zoológico? Muy bien. Mario fue a un zoológico. La segunda pregunta dice, ¿qué vio Mario? ¿Será que vio un león o un perro? Sí, Mario vio un león. ¿Y qué le gusta a Mario? ¿Un río o un zoológico? Ah, muy bien. ¿A Mario le gusta el zoológico? Muy bien hecho. Ahora vamos a pasar a la siguiente historia. Su título es el perro Doggy. David tiene un perro que se llama Doggy. Es muy pequeño. Tiene el pelo suave y los ojos grandes. Es juguetón y travieso. David saca todos los días a su perrito a pasear. Doggy lo va oliendo todo y se para muchas veces. Un día Doggy se perdió. David se quedó muy triste. Pero a los dos días Doggy regresó a casa. David se puso muy contento y le regaló un hueso para celebrarlo. Muy bien. Ahora entonces vamos a hacer nuestra comprensión lectora. Y vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo se llama el perrito? Se llama Doggy. Muy bien. ¿Por qué se quedó triste David? A ver. ¿Por qué se quedó triste David? Porque Doggy se había perdido. Muy bien. ¿Cuándo regresó Doggy? ¿Será que regresó en dos semanas? No. Doggy regresó a los dos días. Muy bien. ¿Y cómo se puso David? David se puso muy contento. Muy bien. Y por último. ¿Qué le regaló a Doggy? Ah. David le regaló un hueso para celebrar que estaban juntos de nuevo. Muy bien. Vamos con la siguiente lectura. Vamos a ir respetando todos los signos de puntuación. Muy bien. El título de nuestra lectura es El esfuerzo de Mariana. ¡Qué feliz estaba Mariana mientras caminaba por ese enorme prado! A su lado, gran cantidad de animales la acompañaba. Y qué bien se sintió cuando se recostó sobre el suave pasto. Los animales, las ovejas, conejos, mansos leones, hermosos perros y hasta pequeños osos también se echaron y comenzaron a jugar y revolcarse. La niña se divertía y reía alegremente al verlos retosar. Solo de rato en rato, un fastidioso mono la tomaba por el hombro y la jalaba tercamente. ¡Qué mono tan cargoso! No lo vuelvo a traer, pensaba Mariana. Que se distraiga y lo atrapo. Pero cada vez que estiraba la mano, el mono escapaba apresuroso. La niña ahora sí estaba furiosa. Decidida, lo esperó y cuando el mico se acercó, velozmente lo capturó y no lo soltó. Pero entonces se dio cuenta de que no era un mono, sino la mano de su madre y que el oso que abrazaba no era un oso, sino su almohada. Y que no había más animales que los que estaban en su frazada. Y que como todos los días, esa mañana también llegaría tarde al colegio. Nuevamente se había quedado dormida. Su maestra, ya cansada, le volvió a llamar la atención y le pidió, por favor, que tratase de ser más puntual. Yo siempre veo a tu hermanito llegar temprano a su salón, le dijo su profesora. Y tú, Mariana, que eres más grande, ¿no puedes hacerlo? ¿Por qué no le pides a tu hermano que te levante? Si no, cuando termine el año, nuevamente vas a ser la más impuntual del salón. A la niña no le pareció mala la idea. Cuando llegó a su casa, buscó a su hermanito. Antonio, hazme un gran favor. Mañana, cuando te levantes, me pasas la voz. No te olvides. El pequeño asintió sonriendo. A la mañana siguiente, muy temprano, le avisó a su hermana que debían levantarse. Pero la muchacha, tapándose con la frazada hasta la cabeza, dando un grito, le dijo, Largo de aquí, mono malcriado, y no vuelvas a molestarme más. El pequeño entonces se alejó y se fue al colegio. Esa mañana, Mariana también llegó tarde. No te vuelvo a despertar nunca más, le dijo esa tarde. El pequeño, Antonio, con todas las fuerzas que tenía. Y todavía decirme mono malcriado cuando yo nunca te he insultado. Disculpa, mi hermanito, se excusó Mariana. Tú sabes que cuando duermo, no hay cómo despertarme y... Bueno, te perdono, le dijo el pequeño. Pero mañana no vuelvas a decirme mono. Eso sí, si no te levantas hasta agua, te voy a echar. Los dos hermanos, riendo, sellaron el trato. Su meta estaba atrasada al finalizar el año. Mariana debía convertirse en la niña más puntual de su salón. Los primeros días fueron los más difíciles. Pero luego, con el correr de las semanas, la tarea se fue haciendo más fácil. Aunque le costaba mucho levantarse y calcular bien el tiempo para llegar puntualmente al colegio poco a poco. Mariana lo iba logrando. La maestra estaba encantada por la fuerza de voluntad de la niña y constantemente la apoyaba dándole ánimo. Y fue tal su empeño en conseguir lo que se había propuesto, que casi sin darse cuenta, no necesitó ya que su hermano la ayudase. Había logrado desarrollar el importante hábito de la puntualidad. Meses después, cuando el año escolar finalizaba, la pequeña recibió una gran sorpresa. Gracias a su esfuerzo y perseverancia, su maestra le entregó el premio que cada año otorgaba al alumno más puntual de su clase. Muy bien, ahí termina la historia que presentamos el día de hoy. Ahora, vamos a realizar la comprensión lectora que dijimos que es poder nosotros interpretar o entender lo que acabamos de leer. Vamos a ver las instrucciones. Dice, coloca una V si el enunciado es verdadero y F si el enunciado es falso. Muy bien, aquí encontramos entonces, Mariana siempre llegaba temprano al colegio. ¿Verdadero o falso? Vamos a leerla nuevamente. Recordemos, por favor. Mariana siempre llegaba temprano al colegio. Es falso. Muy bien, ¿por qué? Porque ella siempre llegaba tarde. Se quedaba durmiendo. Ahora vamos con la siguiente. ¿Su hermanito era impuntual? ¿Será que Antonio, el hermanito de Mariana, siempre llegaba tarde? No, esa es falsa también. Porque él era muy puntual. Con la siguiente. Mariana confundió a su hermano con un mono, ¿verdadero o falso? Muy bien, esta es verdadera. Porque Mariana estaba durmiendo y confundió a su hermanito con un mono. La siguiente. Mariana no pidió disculpas a su hermano, ¿verdadero o falso? Mariana no pidió disculpas a su hermano, ¿verdadero o falso? Es falsa, ¿verdad? Muy bien, porque ella sí le pidió disculpas a su hermano. Y por último. ¿Al finalizar el año, Mariana se convirtió en la niña más puntual del salón? ¿Verdadero o falso? ¿Al finalizar el año, Mariana se convirtió en la niña más puntual del salón? Es verdadero, porque al final Mariana aprendió a ser responsable y ser puntual para poder llegar al colegio. Muy bien, de esta manera entonces nosotros estamos terminando nuestra clase introductoria del día de hoy con nuestras comprensiones lectoras. Espero chicos que esto sea de mucho aprendizaje y de provecho para ustedes para que siempre, siempre que leamos comprendamos lo que nosotros queremos poder entender de acuerdo al contexto o al lugar donde nosotros nos encontremos solo que la lectura nos lleve a imaginar o pensar. Chicos, es una bendición saludarles. Les mando un fuerte abrazo y nos veremos en la próxima clase. Hasta luego.